Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a The Binding of Zack. Es una... bueno, vamos a considerarla como mini episodios, donde haré un juego entero. ¿Y por qué estoy jugando este juego? Lo tengo desde hace ya un tiempo y mi amigo aquí, 22pre, me preguntó alguna vez en plan de este juego y dijo sería guay y tal, pues verlo, ¿no? Pues mira, entonces dije, pues voy a hacer un capítulo. Es un nuevo juego. Al principio se te dejan... hay bastantes personajes, pero solo puedes usar a Isaac. Es un juego bastante raro. Entonces, bueno, pues vamos allá. A ver, ¿cómo se juega esto? Con esto me muevo, con esto disparo, pim, 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 pim. Pues... he visto a mucha gente jugar este juego. Coño, no me voy a fijar en la puta. Y he de decir que hay veces que he visto jugar a tantas veces a algunas personas que me he creído que este juego es fácil. Pero no. Hay una mierda, ¿ves? Manquedades mías. Y has recibido dos hostias en el primer mapa. Es que... Sí, disparas lágrimas. Y sí, estamos desnudos. Vale. Nuestra madre, no sé, nos metió en un baúl o una cosa y es súper raro y creepy. A ver, moscas asesinas. Vale, la llave abriré esta habitación, que si no me equivoco es una tienda y como no tengo dinero, pues me voy a guardar el dinero. O sea, me voy a guardar la llave. Ah, la puerta dorada es buena, porque siempre suele abrir un objeto guay y gratis. Más enemigos lo dan. Más nada. Bueno, o sea, algo que enlentece al enemigo y le hace daño. No, no. Las dos balitas verdes que tienen es que... Creo que... Significa que tarda dos turnos en Rekavgavs. O sea, dos habitaciones nuevas. Caca rojas. Uy. Caca roja. Que agradable. Oh. Oh. Vale. Se pueden romper todas suficientemente rápido, no. No sé, es super, no sé, que el gráfico es así, muy simpliciño, super, a mi me da asco, grimoso, esa es la palabra. ¡Dios! ¡Arañas! ¿Ajad de poner a...? ¡No! Uy, casi me la como. Eso yo no sé si al explotar deja... más arañas. ¡Pesaos! Explotar, morid. Vale, la fea ha muerto, la más grande. ¡Muere! ¡Explota! ¡Explota! A ver... ¡Ah, sí! ¡Mierda! 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 ¡No quiero morir! ¡Uy! ¡La caca me protege! ¡Ay! Vale. ¡Eso! ¡Ay! ¡Cacas! ¡Ay, por favor! ¡Que voy a morir! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Hace tres! ¡Mierda! ¡Mierda! Voy a usar el... ¿Cómo se usa? ¡Así! ¡Ah! ¡Elentece! ¡Y hace daño! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Ah! Aléjate, estate lejos de la caca, la caca no esta amiga, uy, uy, que me mata, venga fameo el botón, fameo el botón, llora como nunca has llorado, por fin, vida, y esto que hace, un pentagrama, si, me salen buenos, pues un pentagrama, y hago mas daño, bueno, buf, que triste, ya pensaba que me iba a morir en el mismo piso, pues ala, pa abajo, me deja una habitación, si, las piernas son las de mi madre, eso, a ver, que hay por aquí, uff, 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 cuanta mierda, cuanta mierda, uy, 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 casi me comí ahí, venga, lagrimas, llegad, hacia el infinito, lo conseguí, una bomba, vamos a apagar las duchas, pa empezar el fuego si te toca te hace daño, y pa continuar, hay veces que ganas cositas cuando rompes algunos objetos, en plan, cae una monedita, o alguna mierdeciña, ala, 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 venga, 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 ahí, venga, ala, contra la lujuria, vale, no, no parece muy difícil, el bicho solo te sigue en un principio, oh, una inyección, toque venenoso, pues es guay, supongo, o sea, por envenenar a la gente, o es cuando me pegan, los envenen, no sé, debe ser cuando me tocan, sí, se tiran pedos, y esos son geniales, maxi, ajá, ahí queda un pepeciño, ay, la daña, aquella culo, joder, pero como salta tanto, con su puta madre, pensaba que no me llegaba, llaves, ay, estos bichos son feos, seguramente, uy, 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 gracias a dios que conseguí el pentagrama ese, que parece que hace bastante, vamos a investigar, yo sé que normalmente veo a la gente que dice, ah, a veces en algunas zonas, pones así, y bam, hay una sala secreta, pero no, no es mi caso, y venga aquí, bam, sala secreta, no, mi suerte no es tan guay. Pues vamos por aquí, estos dejan un regalo de sangre, que si no tocas, te hace daño. Ah, por cierto, me acuerdo, esto tiene una semilla, ahí está, que es esa que sale arriba, 2Z98RTE, y esa semilla creo que sirve para que la gente pueda jugar a lo mismo que me ha tocado a mi. Oh, una habitación totalmente vacía. O sea, aunque los mapas son aleatorios, me parece que se generan todos los pisos, no sé si se generan todos los pisos de golpe, después de eso sale la semilla y otra gente puede también probar lo mismo que yo. El enemigo, eh, la daña se ha quemado ya sola en el fuego, o me he vuelto loco. Ah, una sala dorada, pero, necesita llave, pero yo tengo llaves. Es un dado. Hace que los enemigos... O sea, te cambia los enemigos, de una zona. Pero, ¿y eso no puede ser peligroso? Porque a lo mejor te sale algo peor. Yo me voy a quedar con el culo de la garaña. Que hace daño a las cosas. Esas monedas son más... Bah, eso es una putada. Gooflins. Qué monos. Vale, no, no, no son monos. Encima lanzan moscas. Estas de coña. Ah, y van dejando los juguetos de sangre cuando vienen cogiendo como posesos hacia ti. O sea, cuando quieren violarte, van dejando sangre. Bueno, a ver. Bueno, si tienes una distancia, no es tan difícil. Y ahora me matan. Esas son las típicas de cosas que pasarían, ¿no? Normalmente, en plan de... Ah, no es tan difícil. Y entonces te matan, te violan y te hacen de todo. Ah, 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 ah. Ah, que hay que matar a los dos. Vale, vale. Tiene sentido. Ah, muy bien. Monstrous Tooth. Ha aparecido. Ah, ah. ¿Qué es esto? Esto creo que te da vida. Sí, eso es mi vida. Ah, tengo hasta cuatro. Tengo toda la vida. Bueno, eh, eh. Nos hemos recuperado. Nos hemos recuperado. Nos están tirando caca. Bueno, la cueva uno. Pues vamos para allá. Un cofre y unos pinchos. Paso de momento. Ah, espera. Voy a apagar las antochas. A ver si cae moneda. ¿Ves? Moneda. Oh, oh. Estas moscas explotan. Creo que explotaban. La hoja creo que suelta sangre. ¡No! Que joder, que no te quedes. Me quedé atascado con el agujero. ¿Ves? Vale. Uy. Vale. Ah, ah. No. No. Pero esto sí. ¿Qué es esto? ¿Una cabeza de un peor? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Como tengo la cabeza del chihuahua, no ves que ojos se me han puesto. En plan de... ¿Por qué? Y por eso hago más daño. Es un... Qué sádico. Pobre pejo. Ay. Gusanicos. Muy bien. Oh. Ah, no. Ah, los esqueletos. Tienes. Estos simplemente lanzaban. Es que pensaba que eran unos... Hay unos bichos. Que son parecidos. Que levantan la cabeza. Solo cuando levantan la cabeza. Y te... Digamos... Se muestra la zona cabronosa, ¿no? Si no, no puedes hacerle daño. Pero no, no era el caso. Ay, arañas de estas asquerosas del muro. Pero estas son las fáciles. Porque... Sé que hay otras que lanzan un chorraco de sangre. Hasta el infinito. Ay, Dios. Los cuerpos... En llamas. Eso... Si, estos saltan a un huevo. Cuando quieran. Comed mis lágrimas. Mis lágrimas de tristeza. Uy, ¿ves? Eh, 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 eh. Por cierto, el control del este juego es curioso. Porque... Bueno, estoy usando el mando, ¿vale? Te mueves con el... Puedes moverte con el joystick. Con la cruceta. Pero a la hora de disparar. Hacia los lados. Estoy usando los botones. Por ejemplo. Yo quiero disparar al lado derecho. Estoy usando la B. Quiero disparar al lado derecho. Uso la Y. Quiero disparar a la izquierda. La X. Y luego a la A. Puedo usar el joystick derecho. Entonces también... Bueno. Solo no tiene diagonales. Aunque cuando uso el joystick. Hay veces que no sé por qué se me vuelve tonto. No sé si es sensibilidad del joystick. O alguna tontería. Pero hay veces que... En plan de... Yo quiero que dispares a este lado. Y de repente me está disparando al otro. Entonces... Eh. Estabas. Hay. Un móvil. Bueno. ¡Ay! Coño. Vale. Voy a matar a esta cosa del medio. Primero. Ahí estamos. Y cuidado con las moscas. ¿Por qué exactamente? Explotando. He conseguido una bomba. Murciélagos. Estos murciélagos se vuelven locos. Y esas antorchas rojas creo que disparan. ¿Y por qué digo que se vuelven locos los murciélagos? Porque me parece que cuando les da por ahí, cavgan hacia ti. En plan... Voy a ver si hay una pared secreta aquí abajo. ¡Pared secreta! Píldoras. Algunas son buenas y algunas son malas. Y siempre son aleatorias. Vale, mierda. ¡Hostia! Abrió a Wizard. Dispala en diagonal. Cáncer. Cáncer. ¿Y esta? Full health. Oh, vale. Se me ha recuperado. ¡Joder! Pues estoy divertido, ¿no? En principio creo que podría entrar a la tienda sin gastar la llave. Si pongo aquí la bomba. Pero vale la pena eso. Sí. ¿Una bolsa? ¿Qué hace esta bolsa? Ah, no tengo suficiente monedas. Esta máquina de donativos sirve para que... Creo que me parece que cuanto más dinero dones a veces... O tienes más objetos o tienes otras cosas. O vas desbloqueando otras mierdas. Voy a donar unas monedas. Dos... Tres... Cuatro monedas. Siempre es bueno yo quiero donar un poco. Vale, el boss está por allá. Vale, ya se pasó lo de Abrió a Wizard. Vamos a... A ver el otro camino que me había dejado. La pastilla... Joder... Contra... ¿Cómo se llamaba? ¿N? Vale. Me preocupa porque no está haciendo nada más que de momento volar. O sea, me estoy esperando a que lance algún rayo de la web, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! ¡Este es el que se divide! ¡Hijo de puta! Esto es como jugar al... No me acuerdo como se llama... A este... Al... ¿Punk? ¿El de las bolitas? Bueno, como se llama... Ahí... Ahí... Y... Y... ¡Oh! ¡Qué cojo! Lanzas un rayo de la web, no me parece. Pero me gusta más el culo de la daña. Es que lentecer a los enemigos y hacerles daño... Yo creo que está guay. Es una... Bueno. A ver... Había un botón para... El mapa... Que se viese más grande. Sí, el select. ¡Ay! Te muestra el tiempo que llevas ahí. ¡Ah! 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 Ya llevo 15 minutos. Ya llevo 15 minutos. Pues... Inmediato... Pin. Doble trouble. Estos son los que salen del suelo. Sí. Y encima van escupiendo sangre. Bueno... Sí. Ahí... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Lanzan mierdas que explotan! De puta madre. Bueno... En principio no es un enemigo muy chungo, parece. Salvo cuando lanzan la sangre explosiva del laberno. Venga. Distancia. Buenas lágrimas del laberno que tengo. ¡Ah! ¡Ah! Mataremos a... ¿Esa sangre me hace daño? Voy a considerar que sí. Así que mejor no me voy a poner sobre ella. Si lo puedo evitar. No. Va a perder. Vale. No... No quiero que... ¡Ah! ¡Ah! Vale. No se daña. HP. Up. ¿Puedes desbloquear un final angelico? O sea, puedes encontrar camino angelical o camino diabólico. ¡Oh! Bomba Stroll. La patita esta, ¿qué hacía? Sol Converter. ¡Hostia! ¿Convertías vidas rojas? ¡Oh! Super troll bomb. La pata convierte vidas rojas en azules. Las azules no se rellenan. O sea, son de uso y tira. Está bien, pero puede ser peligroso. Así como me quedo está bien, tengo 6 vidas. Es curioso, ¿no? Ah, dos niveles y ya paso. ¡No hay papel! Una puerta cerrada con doble candado. Cacas de oro, que me da bien mucho dinero. Un nivel que no tiene absolutamente nada. ¡Oh! Estos son de esos que explotan... ¡Hostia! Lanzan mierda explosiva de Lambert, ¿no? Y encima es venenoso. ¡Anda! Pues es guay que disparen cosas aleatorias. Me podían abrir paredes secretas. Pero no me han abierto ninguna. ¡Ah! Es que me ha dado 5, ¿no? Me parece. ¡Ay! ¡Ay! Estos atacan en línea recta. Vale, vale, vale. No parecen muy dados a girar a veces. Bueno, me han quitado el medio azul. No pasa nada. No pasa nada. Yo creo que vamos... Vamos bastante bien. Este corazón no me sirve para nada ahora. Estos creo que lanzan moscas o... O las invocan o cuando mueren sueltan bombas. Hay moscas. Joder. ¡Ay, coño! Que había una mosca y no la había. Venga, muere, muere, muere. Feo, feo. Otro corazón... ¡Ah! Salen en el mapa, qué bonito. Eso es una caca grande. ¡Uy! Qué susto. Menos mal que está el puto agua en medio. Eso de ahí es una tienda de objetos. ¿Cómo no? Podría entrar. Diez monedas o diez monedas. Vale, no es la tienda de objetos. Es un mini-bossito. Ah, este invoca cabezas de esas... ¡Uy! 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 Tenga, voy a usar esto que tiene un cooldown muy pequeño. ¡Hostia, me ha dado! ¿Qué es esto? ¡Oh! Steam 6. Un 50% de descuento en todas mis compras. Qué bueno. Pues guay. Eh, bueno... Venga, vamos a la habitación grande. ¡Ay, Dios! Lleno de gusanos. ¡Ay, tengo el ticket en la cabeza! Me distrajo eso. ¡Joder! ¡Me he vuelto a distraer! ¡Pfff! ¡Me cago en la puta! Pues ya me he fundido dos corazones... ¡Ay, que eso no es un agujero! Es solo... Agua en el suelo. No, pues vaya. ¡Una carta! No sé. El... El... No tengo ni puta idea. Amigo bomba. Amigo bomba. Big, beautiful fly. Creo que es un amigo que va volando por ahí y cuando toca algo explota. O sea, es peligroso porque si explota a mi lado, pues me va a aumentar. Genial, ¡atacamo! Ahí, ves. Vale, ya no tengo corazones azules. O sea... ¡Ay, que estos lanzan mucha mierda! ¡Joder! ¡Me cago en su fruta! Dios, que den por culo. Vale, antes de avanzar, porque me acaban de dar fino-filipino, voy a sacar... Vale, el otro es un corazón entero, así que no lo voy a coger aún. Esto es porque... Vale, estos no me acuerdo. ¡Ah! ¡No! No me acuerdo que hacían estos. ¡Puta mosca! Tengo que destruir el frum-frum-frum que queda en el suelo. ¿Me entendéis? Porque si no, soy infinitos. Ahí, frum-frum-frum. Dice el otro. Vale, ahí está el boss. ¿Pared secreta? Píldoras. Full herald, eso es muy bueno. No sé qué acepto. ¿Me arriesgo? ¡Sí! Vale. No sé qué hizo eso. Bombs are key. ¿Ah? Lemon party, eso hace un suelo... Eso es un lemon party. Esto es un full herald. ¿Esto qué hace? Me volvía invencible durante un ratito. Y creo que haces daño. Bueno, ahora sabemos que el cario te hace invencible. Bueno, guay. A ver, aquí vi un corazón. A ver, el mapa. Ahí hay una habitación doble arriba a izquierda. No, ¿eso qué era? Una habitación de esas de hazte pupa. Vamos a investigar esta habitación. A ver si encuentro alguna cosa. Esas habitaciones a veces son de hazte daño. Y cuando has hecho suficiente daño, a veces te cae algo. Pero no sé yo hasta que... Es interesante porque... Si espero un poco... Quizá destruyen cosas. Por ejemplo... Ah, me voy a ir a otro camino. Lemon party. Vale. ¿Ves? Pero bueno. Paso de... Bueno, mira, de dónde había tratado. Consigo una llave. Me voy a... Tengo dos llaves. ¿Podría entrar aquí? Venga, vamos a arriesgarnos. Oh, estos son cofres... Si no me equivoco... Que se abren explotándolos. Entonces... Vamos a ver... Que... Hostia. Cuanta mierda. A ver, ¿esto qué hace? Consume a tus enemigos. Creo que recuperas vida. Y esta cabeza creo que es buena. ¿Qué hace? Yo lo ofreino. Ay, Dios. Creo que esto es algo para pactos con el diablo. O algunas mierdas. Y esto... A ver si soy capaz de romperle dos cosas. ¿Sí? Corazón. Guay, 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 guay. Yo creo que ahora estoy bien. No me acuerdo qué hace esta mierda de la cabeza, pero creo que era buena. Era bueno para algo. No me preguntéis para qué. Pero era bueno para algo. Mira, me voy a aprovechar para ir con la vida entera. Aquí otro... Ajá. Por aquí abajo. Gubri. Creo que este no es muy difícil. Mira, voy a... Me he equivocado de botón. Vale, los fununculus... ¡Mebra! Estoy idiota, estoy idiota, estoy idiota, he usado la puta pastilla ahora. Esto era lo que yo quería hacer. Joder, que cagada, más indispensable. Este bicho es bastante fácil me parece. Vas allá... ahora se aparece por aquí... pues ahora voy abajo. Ahora voy disparando. Un lado, un otro, un lado, un otro... Ah, vale, me ha tocado, me ha destruido el corazón azul, no pasa nada, así, así, joder, destruimos los funikinis, lil chubi, ha aparecido, que es esto, me sube el HP, un pacto con el diablo, hostia, si sacrifico una vida, significa eso, consigo el papel, no sé que hacía el papel, o el bichito que te ayuda, voy a coger el papel, baby love, your energy will pay, y consigo un corazón negro, y esto, venga, voy a, friends till the end, ah, dispara conmigo, de que gran, hostia, el corazón, eso hacía que cuando mueres, puedes resucitar, vale, el corazón negro lo que hacía es que cuando te lo rompen, que también necesitas dos mitades, aparte, bueno, pierdes el corazón para siempre, pero, matas a todo lo que hay en la sala, y si no lo matas, le hace mucho daño, un regalo con caca, las profundidades, eso es una zona de reto, que no voy a ir, porque, ¡coño! Vale, joder, que bichos tan grandes, oh, caca petrificada, oh, la caca petrificada, creo que hace que cuando lo rompes cacas, pues tienes posibilidades de que consigas, cosas de la caca, oh, esos se atacan solo por detrás, oh, me cago en la leche, y esto solo se les puede ayudar por detrás, por el cerebrín, que agradable, ¿no? No tienen mucha más ciencia, pílodas, bueno, pues mira, pílodas que se quedan ahí, hay sus usos diabólicos en este sitio, oh, estos no se pueden destruir, tengo miedo, la llave dorada es una llave que es casi infinita de usos, ¡coño! Me, 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 ¡hostia puta! Espera, abajo vi un corazón, no, ahí no puedo llegar, ¿estas me disparan? Vale, el pacto con el diablo aquel, hace que cuando estoy medio muerto, creo que hago más daño. Vale, esa puerta de abajo es una puerta que hace daño, o sea, entras dentro, pero te quita daño, es peligrosa, porque pediría un corazón entero, uno, medio para entrar, medio para salir, no me deis, 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 Vea, para abajo, los gordos no son muy difíciles, por lo general. Ah, honda de calaveras a veces trae cosas buenas, a veces no, una carta. He leído pan de ancho playa for the lost, no tengo ni puta idea de hacer eso. Vale, esos son llaves especiales, no se pongan honda, así como... ¡No! Lo sabía, ¿ves? Menos mal que solo hay una. Tengo la llave mágica, así que... ¿No ves? No me ha gastado nada. No es infinita, pero tiene bastantes usos. No, eso es una mierda. Te enseña... Es un salto, puedes saltar cuando te salga el culo, pero no. No me gusta. ¿Qué hacen estas cartas? El empeado, creo que te manda directamente al boss. No tengo ni puta idea de que hacen las cartas. El hierofante... La voy a usar cuando vaya investigando salas, a ver que pasa. Tengo la del hierofante, pues voy a entrar aquí y voy a usar la carta, venga. ¡Hostia! El hierofante suelta dos corazones azules. Muy bueno, muy bueno. De puta madre, eso realmente. Ahora hay que cortar el hierofante. El empeado, es el que creo que te manda al boss. Me lluvia... El temperamento, lo que sea. Veintinueve minutos ya. ¡Oh, joder! Yo pensaba que esto era más rápido. El boss está ahí. Estos bichos del laberno van cagando un mogollón de moscas. Cuidado. Me han tocado la mosca y no me doy cuenta. Eso sí que es una puta. ¡Moscas, boom! Ah, qué susto. Pensé que... bueno. Son tan hijos de puta de que ha caído algo en medio. A lo mejor ahí va... Podría abrirme camino hacia allí. A ver qué salas me faltan. La de arriba del todo. Aquí podría... Necesitaría dos bombas para abrirme paso. Venga. ¿Qué hace esta carta? Una máquina... Esa máquina hace que puedes intercambiar vida... Por... Monedas. Vale, pero no la quiero tocar. Me interesa. Esa te da... Ojo, te da cosas por... ¡Oh! Habitación amarillo. Un corazón... Vale... Un champiñón. ¡Oh! Subida de daño. Tengo... ¡He ganado un...! ¡Oh! Me ha subido la vida también. Esto es la tienda, ¿no? Vale. Esto es súper colicia o algo así. ¡Joder! Cómo le hemos metido. Bueno, es que le ha petado la bomba también, pero... ¡Me cago en la leche! Bueno, pues guay, ¿no? Tengo muchas monedas. Bueno, si no hay nada interesante aquí... ¡Ah! Monedas. Pues de aquí he venido aquí al boss. Como tengo una llave... Infinita, casi. Voy a probar. Pueden tocar cosas buenas o cosas malas, me parece. ¡Ah! He ganado la mosca. Que... Te protege. Otra mosca. No. 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 Abbió a wizard no. Paso. Ok. No quiero Abbió a wizard. Besos. Joder, es igual. Esa es mosca enemiga. No. Monedas. No sé si... Otra ayuda a wizard... No. Joder, esa vez. Santo mío. Oh. Monedas. Tal vez. Voy a estar usando éstas... ... hasta infinito. Hasta que gaste... Vale, no voy a gastar más monedas. No me ha salido tampoco nada muy bueno. ¡No! Uy, casi toco la máquina. Vale. Y luego es esta, aquí. ¡Ah! Monstruo. Este creo que no es muy difícil. Voy a usar esto ya. Este salta y lanza sangre. Este también hace rayos del averno. Vale, casi me lo como. Estas moscas explotan. Vale, este creo que es bastante facilito. ¡Toma! ¡Ah, mierda! Bueno, da igual, Lemon Party te está reventando. ¡Evilabs! Las cerillas suben la maldición. Y me dan un mogollón de bombas. Un corazón azul y una neve. ¡Uy, Cofeles! Pues está yendo muy bien esta partida. No es que haya jugado muchas veces a este juego, pero nunca me había ido tan bien. ¡Ah! Qué susto. Estas son buenas. Usted tiene un ejército ya de bichos mundanos. ¡El último piso! En el último piso te enfrentas a mamá. ¡Ay, pobre! ¡No! ¡Ay, qué es esto! ¡Arcade! ¡Ahí hay maquinitas, me parece! Bueno, voy a ir de momento. Ah, ese te pide moneditas. Te puede dar objetos también. De momento voy a pasar. Hostia, una caca gorda. A ver si va la bomba esa loca y le hace... A ver si soy capaz de matar... Hostia, cómo pegamos... Bueno, las arañas se han suicidado y las moscas para protegerme. ¡Ah, vale! Los niveles no se recaudan sólo cuando entras. Es cuando entras y limpias la sala. ¡Uy! Menos mal que... Vale. Ah, ya se me ha gastado la llave dorada. ¡Oh! Estos hacen eso. Vale, tengo que fijarme que hay muchos bichos. Hay que matarlos rápidamente. ¡No! ¡No! Joder. Vale. Ya está. ¿Esto qué hacía? Full health. Muy buena esa. Me arriesgo. Bueno, dos piedras. Voy a abrir algo dentro. Ah, mira. Pues he gastado... Ah, en la tienda. Baterías al cargo en poder. Esto me lo voy a comprar. Voy a hacer... Es el último piso. Así que... Voy a meter dinero en la maquinita. Mira, ¿ves? Blue map. Ah, bien, bien, bien. ¡Hala! Ah, bueno. Bueno, vale. Vale. Ese deja sangre y el otro deja veneno. Tengo que fijarme con mi mosca. Que a veces la pierdo desde mi campo de visión. ¿Eso es Abjual Wizard? Que lo odio. No, eso no es Abjual Wizard. No son dobles pastillas azules. ¿Qué es? Oh, teatrdaun. No... Eso no es ese. Creo que me... Le empeora el daño. O... Bueno... Ah, esos bichos son asquerosos. Y aparte se te transportan. O al menos el otro... No. Todos lo hacen. Mosquita mía, que a veces me pones tenso, eh. Bueno, son hasta cierto punto inteligentes porque a veces se dan la vuelta. Los amantes. Esto debe soltar un mogollón de vida. Lo sé, los amantes hacen eso. Bueno, ya sabemos, ahí hay vida. Aquí hay vida, aquí hay vida, hay dios, la bomba, la bomba, la bomba... Pues lo ha hecho bien. ¡Qué bichos más pesados! ¡Ay, la bomba que está por ahí otra vez volando! ¡Peligrosamente! ¡Ay! Bueno, no pasa nada. Ya solo el azul. Toda la vida cuenta, la verdad. Así que hasta cierto punto no pasa nada, pero hasta cierto punto sí que pasa. ¡Bombas! ¡Uff! ¡Gracias! Os estáis pensando mejor, ¿por qué lo he gastado? Porque aquí hay una batería. Es que esos bichos en un mapa tan zahogado... Me la pueden liar, la de dios. ¡Ay! ¿lo he- lo he abierto sin quedar? Voy a- pfff... Voy a investigar esas habitaciones que me faltan. Oye, ajá, ajá. Y la pregunta es... ¿Estoy haciendo bien? No, espera, voy a esperar menos, quiero perder vida. A lo mejor la cago, investigando estas cosas. Mira, es el último nivel. Voy a gastar las cosas. Un montón de dinero. ¿Qué me queda? Solo el piso de arriba, ¿no? No, esto será sacrificio de vida. ¿Qué paso de sacrificar la vida negra? Todo se ha dicho. Ah, que susto. Dice, no puedo abrirla, es que quedaba una mosca. ¿Qué hace eso? Se siente balanceado. No sé si hace algo con mis estadísticas. Ah, ha hecho algo con mis estadísticas. Me habrá bajado el daño, y a lo mejor me ha mejorado la velocidad. Ah, mierda. No sé si me va muy bien eso ahora. Ah, yo creo que no. ¿Había un avcade? Venga, voy a un avcade. Está ahí en plan de dame una limosna. Paso de ti. Me voy a un avcade. Mira, me voy a gastar las monedas en vosotros dos. Eso no me gusta, que hacía esto. No, sí, hombre, tu puta madre. Lo ha bajado el entado. ¿Qué? No me gusta eso. Claro, es que esas cosas se pueden romper. Y cuando lo rompes, pues mira. Puto troll de mierda. Ah, claro, yo le doy la moneda. Y ahora tengo que coger la calavera. Ah, lo estaba haciendo mal. Claro, esto es un puto. A ver, la moneda, tin, 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 tin. Eh, aquí. Vale, no. Me follen, eh. Vale. Pues ya no tengo más monedas. Pues venga. Vamos al boss. Que es mamá, 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 mamá. A ver, el entece. Ah, mierda, no. No apareció suficientemente rato. La pierna no solo aparece en el medio, eh. Hay que fijarse en la sombra. Es una putada porque no solo me tengo que fijar en la sombra de mamá, sino que en los bichos que en los bichos también. Joder. Ahí está, mamá. Ponte esa mierda. Vale. Guay, guay, guay. De momento. Estoy mirando exclusivamente al suelo de mi personaje. Full health. Isaac. Tengo muchas bombas que también las podría estar usando. Pero... Casi. Cuidado con la bomba. No, no. ¿Ah, lo conseguí? ¿Qué? Para evitar la mano de su madre. Y justo así, fue terminado. Así que hasta el próximo capítulo. Adiós.